Los años y seiscientos, el tirano mandó, en calles de Cartagena, aquella historia vivió. Y allí se reveló el nero guapo, como venganza por su amor, y aunque estuve en la verga, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Zabaraba, zapapara, zabaraba. ¡Ajá! Matrimonio africano, el cabo de un español, le daba muy maltrato. La negra le pegó, allí se reveló el negro guapo, como venganza por su amor, y aunque estuve en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra. ¡Ay, no quiero que yo te pegue a la negra! ¡Aunse escuche la abeja que tú! No le pegue a la negra. No, 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 no. No le pegue a la negra. Esclavitud perpetua, no quiero. No le pegue a la negra. No quiero que tú le pegue a mi negra. No le pegue a la negra. ¡Aunse escuche la abeja! ¡Aunse escuche la abeja! ¡Aunse escuche la abeja! ¡Aunse escuche la abeja! No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. No le pegue. ¡Esta! No le pegas la negra, no se escucha de lejos de tu No le pegas la negra, no le pegas la negra Yo, 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 yo te pego de vuelta No le pegas la negra, esclavitud perfecha no más ¡No les ve a la negra! ¡Au que escuchen la verja! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos ve a la negra! ¡Gracias! ¡You guys are so good! ¡Gracias!